Dice un fan que tenemos que pintar la pieza, esto acá tenemos Facundo, un super duelo, mirá a quien tenemos, el grego, le quiero mandar saludos a alguien grego, si a todos los fans y a todos esos pelotudos que hablan de vos, le voy a mandar saludito igual, son unos pelotudos interesantes, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya anda Facundo las patas de rana, ninguna de las patas de rana, el traje de papel de xenofán, y la otra, para los que se nos da, para los que se nos da, para los que se nos da, para los que se nos vemos, para los que se nos da, para los que se nos da, para los que se nos da, para los fans, y mirá, hacia el alto de balón, mirá contra quien va a jugar, vos, los dos días, vos, Velázquez, vos, Velázquez, eso siempre, de vosotros que me apoyan y mi fan, si, muchísimos fans tenés vos, escorpión, tengo una gana de comer algo, cero pavos, dice que te quiere dar la comida, quiere venir de Estados Unidos para darte la comida, si señor, no se juega amigos, gran partida va a ser esta, esperemos que sea una gran partida, pidámosle adiós Facundo, ya fue esta partida, ya esto, es todo con un golpe, eso es algo que no, que no me va a gustar mucho, y esa, que es la maquina al revés, la maquina invertida, me da todo arriba, ya me asustó, ya me asustó eso, y como es eso? El ahí se ríe, griego, y el ahí canta vos, ¡no, frenar! ¿y podés frenar todo? Esa? Esa, se va, se va allá, sino que vas a hacer, avancho, avancho va, el otro, no esta bien, ¿Dónde va eso? No se, no tengo idea. Se va. Ahí ya me esta molestando. No voy a decir que no me esta molestando. No voy a decir que no me esta molestando. Vos callate, si no sabes lo que es jugar. Entonces no lo coma griego. Para que te dijeron. No creo. Y ahora no lo puedo tomar. No. Ah lo comiste. Ese si se va. ¿Se puede o no se puede? Ese si. Yo pensé que era este peón. Pensé que era ese peón. Pensé que era ese peón. ¿Y quién esta mejor acá Facundo? Acá griego. ¿Que dice Barón a esto? Instalación. Instalación no? Eléctrica. No importa. Mirá. Lo pondrá. No saca la... Esa torre donde era campeón. Calidad mínimo. Al único lugar que tiene. Sale tocando. Calidad y buen sabor. Ahí va. Calidad y buen sabor. Calidad y buen sabor. Está bien. Ah mirá. No te importa. Yo que se. Yo no se. Yo estoy jugando. Que bueno. Tranca. Bloqueo pone. No ahí no maestro. Bloquea la calidad. Bloquea la calidad. Bueno. Que fuerza. Fue durísimo. No se si le duro. Pero es mía por ahora. Con que fuerza. Y eso. Que amenaza eso. Nada. Un fútbol de lance. Que horrible. ¿Me va entregando? Entrega. ¿Me come? ¿Están llamando? No se. Mirá. ¿Quién llama? Nadie. ¿Quién llama? No se. No se. Se fue. No se. No se. No se. No se. No se. No se. Cuidado. Cuando le da. Mirá que acá. Mirá que acá. Cuando se ven las grandes cosas. ¿Se le da para entregar? ¿Entregando? ¿Ya? Mirá lo entrego. Y lo entrego. 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 Y ahora. Ahora. Escorpión. El mismo saquita. Todo. Todo. Todo para ganar. Todo para ganar. Ya no tiene más nada. No. ¿Y eso? ¿Y eso? Comió. Cámate. Me voy. ¿Qué tito los perros? Me voy. Me voy. ¿A dónde? Está el pincho escondido. ¿Qué tito los perros? Mirá. A ver. La primera moto. ¿Qué tito los perros? ¿Ves eso que dice? ¿Viste cuando no se habla mucho de la partida como sale? Sí. La primera moto. El traigo. Van a entregar o que entregaste. Yo entrego siempre. ¿Vos? ¿Cuándo no le entrego? ¿Cuándo le entrego? No te quejes si me dicen la puta. Mirá. 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 El escorpión. Florioso ahora. Escorpión, milliards, maestro. Pero no te quedes ahora. Perdías una calidad. Yo perdí una pieza. va 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 la única que me hace es poner ahí claro la única que le entregó porque escuchó yo entregué porque se entregué porque te asustaste esa fue la única cosa vamos a ver ahora si entregás mira muy bien escorpión eso es lo que queremos ver el gran escorpión muy bien escorpión clavo clavo te apagas siempre comete si si siempre como pero no voy a comer ahora ah no vas a comer ahí me va a poner ahí me va a poner ya va bien eso componga en mi tiempo en tu tiempo en tu tiempo defender cantar al lingo que quietito se queda que quietito se queda se va se va ahí mira bueno se va oh epa esta de vivo este hombre esta de vivo el hombre araña el hombre araña el lobo nunca fueron buenos nunca fueron buenos los clavos los clavos los clavos todo por doblar y esto me encanta por si defiendes te van a instalar el ultimo te van a instalar no instalo y viene ahora el ultimo de los burricoles entra tocando eso es un burrazo un burrazo un burroides que tito ah bueno que es la estrema todo arriba si tuto se va de clavo si porque el me queda el filhack y me come la dama dama aca que pavada una pavada y bueno mandas todo arriba si si mandas todo tuto no ve el escorpión no ve nada el escorpión no ve nada están perdidos las negras ni pocas no ve nada el escorpión no ve nada no ve nada ojo ojo a la pinza de ceja cuidado bueno vamos a ver de que se come ahí de torre de torre un pasaje 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 de la india interesante que horrible es esto amigo donde va eso hasta la india se termina ya se termina si ah no quiere cambiar por ahora no y vas a comer ahí o no por ahora no se come eso y eso eso y eso por lo menos impresiona doblar 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 doblaje como te vas como te vas te vas como se han ido tanto que interesante es muy interesante que interesante acá 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 esa es la Real Escuela San Marí no otra esa es la Real Escuela San Marí y mirate para el otro lado si queriendo distraer yo dije que tendría que estar para arriba ah el bloqueo bloqueador solar bloqueador bloqueador y acá cayó algo no cae nada ah no para mi cae todo para mi cae todo pero como hablan pero ya estuviste ahí si pero ahora es distinto ahora es distinto y ahora vuelve vuelve creo como vuelve si esta clavao ay se clavo mas todavía alto clavo se clavo pero que es esto vos que pasa alto clava están hablando como los mejores boludo quien esta hablando no entiendo no entiendo cual es eso es que eso no entiendo que es lo que están haciendo y eso eso no se cosa de él unira todo por cambiar si asi que estas mira mira el golpe bien estas bien y eso no se puede comer jajaja yo estoy a la voz bien mira y no se puede comer el escorpión escorpión le estamos diciendo que no se puede pagar le estamos diciendo que no se puede pagar le estamos diciendo que no se puede pagar le estamos diciendo le estamos diciendo el sordo el sordo y simu como perder la partida estamos ganado eh pero no pero es increíble eh igual mira que la de gran pirateada siempre esta eh Bueno, ¡MOTOROLA! Mirá, escuchate el sonido. Bueno, es lo único que puede hacer. El triste sonido del inexorable, amigos. Bueno... Se terminó el Tegre, lamentablemente. No, no por tiempo, no por la partida, ¿no? Mirá por el tiempo. No, no por tiempo, no, porque es lo único que puede hacer. Ya no entiendes el campeón. Ya no entiendes el campeón para su fan, señor. Están muertos. Están muertos.